Enriquez José, alias El Pastor Hijo de minero y trabajador Quedó bajo tierra y sobrevivió Lo que le pasó, Chile los portó Enriquez José, de los 33 Larga la oración de ser que tú ves Hombres como él en Asia o Brasil Saben que este show no paga el dolor Muéstranos, Pastor, dónde caminar Muéstranos, Pastor, dónde caminar Y dinos la verdad de lo que pasó Muéstranos, Pastor, dónde caminar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestro pastor donde caminar Las dos de poder saben esconder O comprar dolor si pueden lucrar Y chilevisiones de ellos también, ya conozco el true huele a corrupción. Enriquez José de los 33, hoy encontrará un nuevo patrón. Dice con amor que ese es su lugar, cuantos como él piensan con amor. Muestra luz, pastor, donde caminar. 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 Gracias por ver el video.